Nosotros hemos venido trabajando en lo que quiere el profe, gracias a Dios están saliendo las cosas y estamos con mucha más confianza de hacer movimientos específicos para que hicieron para todo el grupo. Creo que se está manejando mucho lo grupal y creo que gracias a Dios eso está dando resultados. Jorge, buen día. Para muchos sí, para otros no. Para el jugador del club Sport ML, ¿cómo lo toma? ¿El hecho de ser puntero significa que sigue siendo candidato? ¿No dejó de serlo el ML? Bueno, creo que nosotros ahora hemos cogido la punta, creo que falta mucho, pero tenemos que afianzarnos a eso. Vamos a ir paso a paso. Estamos con la tranquilidad de poder seguir haciendo las cosas bien. Creo que hemos venido en alza futbolística. Cada uno de mis compañeros está haciendo muy bien las cosas. Creo que hicieron un gran partido ante Barcelona. Ahora eso ya hay que dejarlo atrás y hay que pensar en lo que se viene. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Holger? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya se va acercando la parte mitad de la segunda etapa, después vendrá la fecha Espejo, pero antes de eso tienen un rival como el Nacional, bajo su experiencia, bajo los años que ya tiene acá en el club. ¿Cómo asimilar este tema de los partidos? Ya cuando se acerca la fase más decisiva del año, cerrar este 2018 y obviamente su objetivo es llegar a la final. Bueno, creo que sabemos que Nacional es un rival muy difícil, que para eso hay que trabajarlo. Nosotros estamos trabajando en la semana para dejar los puntos en casa y seguir afirmándonos en el primer lugar. Sabemos que no va a ser fácil, pero para eso se trabaja, esperando de que sigan saliendo las cosas y poder seguir sumando puntos de tres. ¿Qué tal, Holger? ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo aprovecha la alternabilidad que ha tenido el equipo, chance en su momento y también la labor individual cuando ha estado dentro del terreno de juego? Bueno, creo que el profe se da la confianza a cada uno de los jugadores que están. Creo que se preocupa mucho por cómo estés anímicamente y futbolísticamente. Eso es muy bueno y muy motivante para cada jugador. Y hay que aprovechar las oportunidades que te den. Creo que lamentablemente venía teniendo muchos más minutos y tuve una contractura muy fuerte en el auditor. Pero ahora ya estoy al 100% y espero poder ayudar a mis compañeros. Holger, buenos días. El nivel del día de domingo fue bueno, pero ¿qué cree que falta todavía por sumar aún más en cuanto a las ideas y los conceptos futbolísticos del MLE? Bueno, yo creo que en el transcurso de que sigan pasando los partidos, se va a ver un MLE más consolidado, con mucho más potencial en los ataques y en los defensivos. Creo que cada vez vamos haciendo lo que quiera el profe y esperando de eso poder seguir en el primer lugar. Holger, buenos días acá. El entorno de quienes hacen la función de creación es muy importante. En su caso, López, Luna, hoy no está apreciado, está Rojas. ¿Cuánto cree que ayuda, cuánto ha evolucionado Rojas a asumir una función que era tan determinante para el MLE y ha venido poco a poco elevando su nivel? ¿Cuánto es importante para el hombre que filtra paz en profundidad tener hombres hábiles como Rojas? Bueno, la verdad que sabemos la clase jugadora que es yo, tiene un potencial muy alto que sabemos que en el transcurso de los partidos va a seguir subiendo mucho más. Para nosotros tenemos esa facilidad de que tienen muchos movimientos muy buenos y que nosotros como creadores de esos espacios se da la facilidad para poder meter muchos pasos como también Brian sabemos que está en un gran nivel. Arroyo, bueno, la mayoría de los jugadores están en una alza jugoelística que eso es muy importante para el equipo.